Raúl, unas placas que hiciste a raíz de tu trabajo como consultor político. Si te parece, Raúl, arrancamos con esta incógnita. ¿De dónde salen los votos de Javier Milay? Mirá, lo tenemos en pantalla y solamente para explicar el gráfico y cómo profundizás, Raúl. Miren ustedes, miren la línea azul, que es el Frente de Todos, Unión por la Patria. En las PASO del 2019 tuvo 12 millones y pico de votos. En las PASO del 2023 6 millones 400. ¿Cuántos perdió? 5 millones 700 mil votos. Casi la mitad. Así es. O sea que el peronismo representado, el pan peronismo, perdió 5 millones 700 mil votos entre PASO 2019 y PASO 2023. Bajamos a los amarillos, juntos por el cambio, perdieron 1 millón 400 mil votos. Entre las PASO de 2019 y las 13 de agosto pasado. 5 700 y 1 400, ¿cuánto es? 7 millones 100 mil. ¿Cuánto sacó Javier Milay? 7 millones 100 mil. Claro. De ahí vinieron los votos de Milay. Milay tiene una gran cantidad de votos peronistas o pan peronistas que votó Alberto Fernández. ¿Explicas el pan peronismo? Pan peronismo, bueno, es todo lo que gira alrededor de la justicia social, del rol del Estado sin ser peronismo explícitamente. Y el pan peronismo cubre el peronismo de la izquierda a la derecha, digamos. Un poco cuando Menem consolida la situación con todo el cafierismo, ahí está todo el pan peronismo. Ahora, Raúl, el peronismo venía leyendo muy mal la cancha. Creo que esto tiene que ver con las palabras de Cristina, ¿no? Porque si estás hablando, este ejemplo que estás dando es clarísimo. 5 millones 700 mil votos que se fueron directo técnicamente a Milay. Entonces, ¿leyeron mal la cancha desde hace cuánto? Desde hace dos años, por lo menos. No, gobernando. No es electoral. El tema es de gobierno. Sí, pero digo, ¿Alberto no supo escuchar todos los reclamos de Cristina? No. ¿Qué venía haciendo? Porque acá técnicamente estamos hablando de eso. Bueno, a juzgar por el vínculo entre ellos, muy posiblemente no. Es complicado, no es solo lo de Cristina. Este gobierno nunca se consolidó como un gobierno, digamos, Alberto Fernández nunca se consolidó como un presidente que ejerza el poder. Al principio del gobierno de Alberto Fernández, yo no sé si ustedes se acuerdan, la gente que no le gustaba el gobierno ponía en duda, pero ¿quién gobierna acá? ¿Quién manda? ¿Manda Cristina o manda Alberto? ¿Manda Cristina o manda? A medida que pasó el tiempo, empezaron a decir, ¿acá quién manda? ¿Alguien manda? El gobierno se deterioró, perdió la autoridad. Y de alguna manera, cuando Cristina decide que entre Sergio Massa como ministro de Economía, con la suma de poderes que entró, es porque Cristina sospechó seriamente que el gobierno no llegaba a su término. Y Sergio Massa ahora es casi... Que no llegaba a su término, Raúl. Pero lo dijo Ferraresi, lo dijo explícitamente. Al otro día nos íbamos en helicóptero, lo dice. Y también fue como una cuota de drama a una situación que quizá no era para tanto. O al menos es lo que me gusta pensar, que estuvimos tan en el borde del precipicio. Fíjate todo lo que hizo Sergio Massa para tratar de equilibrar la macroeconomía. Digamos, todo lo que hizo él. Y ahora estamos ahí. Ahora puede empezar a mirar, bueno, ¿qué hago con la campaña? Pero hasta este momento estaba ocupado en tratar de estabilizar el barco. Que el barco no se haya hundido es un milagro, pero también es, te diría, mérito de Sergio Massa y su equipo. Y de Cristina, que se quedó callada todo el tiempo, lo dejó hacer. Digamos, lo puso y confió en él y lo dejó hacer. Y Alberto no abrió la boca. Vos fijate que... Vos te enojaste la vez pasada porque yo dije algo así, como que no hay presidente y no hay vicepresidenta. No, ¿cómo me voy a enojar, Raúl? De ninguna manera. No, bueno, tengo mi punto de vista, que en realidad no era en la vereda opuesta del tuyo. Por ahí son más expresiones de deseo de mi parte que... No importa, tenés todo el derecho del mundo a enojarte con expresiones de otra persona. Pero lo que te quiero decir es, Sergio Massa es casi un presidente que va por la reelección en un gobierno que va a terminar su mandato con la gente insatisfecha. Es casi eso. Tiene que dar vuelta a una situación que parece imposible. 46 días faltan para eso. Se tiene que fijar el primer objetivo, que es entrar al balotaje. El primer objetivo es entrar al balotaje. Yo personalmente creo que entra al balotaje. Yo también. Yo creo que entra al balotaje. Están todas las posibilidades abiertas. Puede ganar en primera vuelta. Según los números de hoy, puede ganar en primera vuelta. No, según los números de hoy, no. Ah, no. No, no. Puede ser, en una lógica de campaña, puede ser que, no está sucediendo, pero podría llegar a ocurrir, que Sergio Massa le robe dos, tres puntos por abajo de estos cinco millones y pico que se fueron, y que Patricia Bullrich le robe dos, tres puntos por arriba del hecho de que es la mejor alternativa para el cambio. Y también puede ser que Milay no entre en el balotaje si se diera esa situación. No es lo que está ocurriendo en este momento. En este momento está ocurriendo que, bueno, Mauricio Macri está jugando de una manera que no favorece a Patricia Bullrich, digamos. Muy astuto, muy astuto, hay que decirlo. Y las declaraciones más recientes de Patricia Bullrich en cuanto a Mauricio Macri, que propuso prácticamente una emancipación macrista para Juntos por el Cambio, dan cuenta muy claramente, porque de sutil lo que dijo Patricia Bullrich, no tiene absolutamente nada, que Macri está jugando en otro espacio. Al menos tiene un pie, mínimo, tiene un pie en cada lugar, mínimo. Y no sé dónde tiene el peso del cuerpo. O le conviene que gane Milay, digamos. Él apuesta a un shock. Y evidentemente... Bueno, si gana Milay, él queda como líder indiscutivo del espacio pro que él inventó con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Pero es peligroso pensar en emanciparse de Mauricio Macri. Mirá lo que le pasó a Horacio Rodríguez Larreta. Que dijo... El peso de la muerte, le dijo. Claro. ¿Te acordás cuando lo hizo bajar del escenario, que lo llevó al costado? No, no. Lo hizo bajar y en ese día le hizo la Cruz Macri. Y vos fijate, Horacio, perdió en la provincia de Buenos Aires con Santilli, perdió en la ciudad con Jorge Macri, perdió en la Nación con Patricia Bullrich. O sea, perdió todo Horacio Rodríguez Larreta. El otro día un consultor me lo describía de una manera graciosa. Decía lo siguiente, cuando Macri pierde la reelección con Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta gana la reelección en la ciudad. Entonces, Macri queda afuera, Horacio queda conduciendo el coche. Horacio pensó que era el dueño del coche, no se dio cuenta que era el chofer. Era el peón. Sos bravo, Raúl. Sos bravo, Raúl. Qué cosa. Bueno, pero... Por eso nos gusta que vengas. ¿Cómo? Por eso nos gusta que vengas. Tenemos a Patricia Bullrich, quien hizo algunas declaraciones que van bastante en sintonía con lo que acabas de decir respecto de a dónde va a ir a morder los votos Bullrich en este escenario. E hizo una propuesta que por ahí no cayó muy bien a uno de los cinco candidatos a presidente. Vamos a ver lo que dijo Patricia. ¿Quién le pidió? ¿A quién? No sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato a presidente. No sería malo, sería una buena idea. Ah, usted está diciendo que sería una buena idea que Schiaretti decline en el posicionamiento y se sume a usted. Sí, porque... No, no, que se sume a mí no, que se sume. Bueno, que se sume a Juntos por el Cambio. No, que deje que su voto se disparce como quiera. Las personas... Yo creo que no sería malo que Schiaretti en este momento deje de ser candidato a presidente y piense en otra instancia de su colaboración en el país. No se puede hacer. Lleva en su lista candidatos a todos los puestos. Como traición a todos, digamos. Él deja de ser candidato a presidente. Pero, Má, ¿por qué se va a bajar? Porque a Patricia Bullrich le conviene... De todas formas, analizando la propuesta de Bullrich, una propuesta absolutamente inviable, hay que decirlo, de bajarse, Juan Schiaretti. Tiene este escenario completamente hipotético e improbable en el que sacó, creo que tres y pico, tres y pico por ciento, ¿no? Tampoco fue... Sacó muy poco, sí. Sacó muy poco, pero está en carrera. Los votos de Juan Schiaretti, yo no los veo. Vos me podrás contradecir, Raúl, si tus mediciones te dan lo contrario. No lo veo yéndose hacia Javier Milei. Se distribuirían entre Sergio Massa y Patricia Bullrich. Lo veo un poco más factible. Y ahí tendrían, si bien ambos tendrían más posibilidades de competir juntos en un balotage, Patricia se aseguraría entrar, lo cual en este momento, de seguro, no tiene nada. Le cuesta dar la impresión que Patricia... Le cuesta muchísimo subir. Digamos, ha perdido dos, tres puntos respecto a los que sacó y le cuesta muchísimo recuperar esos dos, tres puntos. Y por otro lado, a Sergio Massa, yo te lo pondría al revés, Sergio Massa no puede bajar. Sergio Massa tiene el voto duro y no va a bajar de lo que está. No va a bajar. Depende de él poder subir. Sergio Massa, desde algún punto de vista, digamos, se cumplió con una estrategia que es retener todo el voto de Cristina. Sergio Massa sacó el mismo porcentaje, 27-30%, que tenía Cristina cuando le ofrece a Alberto Fernández ser candidato a presidente. Porque con Cristina, sin Cristina no se podía, pero con Cristina no alcanzaba. Ahora Sergio Massa retuvo todo el voto de Cristina. Ahora falta que sume el voto de él. Claro, él tiene un problema que es que está gobernando ese espacio político y la gente no está contenta con ese gobierno. Antes gobernaba Macri y la gente no estaba contenta con Macri. Entonces no era difícil sumarse a Alberto Fernández. Ahora Raúl, ¿crees que el mensaje que por lo menos le llega a la gente, al posible votante de Massa, es que el tipo trata de encontrarle el agujero al mate más allá de que está metido en el medio de un importante lío? O sea que está a las 24 horas tratando de ver a ver cómo la trata de descoserla, no sé, en medio de una situación. ¿Por lo menos ese es el espíritu que quieren dejar en campaña? Yo creo que todavía no está en campaña. Yo creo que la campaña de Sergio Massa no empezó. Es más, yo creo que la campaña para las PASO fue para salir del paso. Digamos, fue la campaña para decir, bueno, a ver cuántos votos tenemos. Y no más de eso. Yo pienso que va a empezar una campaña verdadera. ¿Cómo se imagina esa campaña? Contándole a la gente cómo va a ser la Argentina cuando yo sea presidente. Y que la gente se lo imagine. ¿Qué va a pasar? Primer punto. 60, 65% de la gente quiere un cambio. La palabra es cambio. Bien. Y si sumás los votos de Patricia Burrich, Horacio Rodríguez Larreta, te da 60%. ¿Sabés qué, Raúl? Perdóname, te interrumpo un segundo. La palabra es a la cena. ¿Es qué? A la cena. Es heladera. Es asado. Hay muchas palabras. Haciendola, más que cambio. Lo que pasa es que con el asado no lo fue. Bueno, la correcación, la campaña de Alberto se hizo en el asado. Como no existe todo eso, como todo eso no se consigue. Resulta esa palabra como el clamor popular de que vuelva la carne a la parrilla. Ah, estás diciendo lo mismo. ¿Cómo lo sintetizan los grupos focales la gente? Te dice, esto así no puede seguir más. Lo que vos decís, es decir, el precio de los alimentos... Bueno, sobre todo eso. Bueno, eso significa un cambio. Por todo lo demás que también es importante. Importante los derechos humanos, importante el medio ambiente, importante la salud pública, sin lugar a dudas. No estoy desmereciendo una cosa por sobre otra. Pero la comida. Bien. La comida, el salé de leche. La gente para acceder a la comida que no tiene, supongamos, pide un cambio. Que no haya más inflación, que le alcance el salario, que pueda llegar a fin de mes. Ya con eso sería un cambio. Claro. Bien. Es muy triste, pero... ¿Cómo se posiciona Sergio Massa para que la gente vea que el buen cambio es él? Que el buen cambio no es la reforma laboral que propone la oposición, que el buen cambio no es eliminar el sistema de salud, que el buen cambio no es eliminar la gratuitidad de la educación, que esos no son los cambios buenos. Pero como están las cosas, no pueden seguir. Hay que cambiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que lograr transformaciones buenas. ¿La educación es buena? No. Hay que mejorar la educación. Hay que plantear cómo se va a mejorar. ¿La seguridad funciona? No funciona. Entonces, el gobierno no puede defender la seguridad como si la inseguridad fuera una sensación. No. Hay inseguridad. ¿Cómo es el cambio? Bueno, él, justo Massa, tiene un buen ejemplo de lo que hizo en Tigre. A ver si lo puede hacer en el resto del país. Pero en cada uno de los temas... En Tigre perdió su esposa. Efectivamente, pero el continuador político de... El continuador político de la línea de Uvieto en Tigre, que fue Sergio Massa en un momento, hoy es Zamora. Exacto. Digamos, sí. Tigre tiene una continuidad vecinal, digamos. Y sigue adelante con eso. Fue un error presentarse en Tigre. Fue un error sacarle la vista a Zamora. Bueno, se cometen esos errores. Hay que mirar un poco para adelante. Para adelante lo que le interesa es la posibilidad de entrar al balotage. Para entrar al balotage tiene que hacer campaña proponiendo los cambios positivos para la gente y que la gente crea en eso. Y va a obtener los votos suficientes para entrar al balotage. Y después empieza otra historia. ¿Y Raúl le sumaría que Cristina se involucre en la campaña? Es muy difícil decirlo. Es muy difícil decirlo. Si considera que está perdiendo votos en el Conurbano... Pero el Conurbano bonaerense está perdiendo votos por la acción de los intendentes. No está perdiendo votos. Parece que lo pusieron medio a raya, ¿no? Sí, pero falta el acuerdo con... Parece que este viernes a la tarde, sábado, se juntan en Tucumán, hacen las paces con Mansur y se hace una gran fogata de corazones abiertos y el Norte Grande se pone en campaña, el peronismo de Norte Grande, para apoyar a Sergio Massa. En Tucumán, después que ganó el peronismo por robo la gobernación, ganó Milei la presidencia. Pero hicieron un desaire a Mansur también. Ahí nos fue inteligente la mano. Bueno, está bien. Todas esas cosas en poli... Los desaires en política, decía Cristina, duran tres meses. Sí, por eso, por eso. Yo con lo rencorosa que soy cuando alguien me dice algo que no me gusta y en política duran seis meses. Me llamó la atención. Y podríamos ser políticos todos. Entonces, si vivimos mejor. Voy a ir por la pregunta que hiciste recién, Mariano, porque te la respondieron, te la respondió. Bueno, el cuervo la roque en una entrevista radial y te la respondió también Axel Kicillof en Lomas de Zamora. Decime, ¿la respuesta de quién querés escuchar? Es de Axel. De Axel. Muy bien, que estuvo en el día de hoy inaugurando un jardín en Lomas de Zamora junto con Martín Insaurralder, jefe de gabinete de la provincia, junto con Federico Termín, también candidato a la intendencia del municipio. Y habló, por supuesto, tomó el guante y respondió lo que había que responder respecto de esta ausencia tan llamativa del apoyo de la vicepresidenta de la Nación. Todavía no sabemos quiénes financiaron el atentado, no sabemos quiénes lo planificaron, sabemos sólo quiénes lo ejecutaron. Así que nosotros lo único que estamos haciendo en ese sentido es buscar la verdad y pedir justicia. Que sean castigados y que nunca más pase que en Argentina vuelva el odio y la violencia política. Yo lo digo no sólo por el papel que históricamente tiene Cristina, no sólo por todo lo que ha hecho por nuestra provincia y por nuestro país, sino también porque aunque les duela y les moleste a muchos, Cristina es la que hoy conduce al peronismo. Bueno, con esta frase luego vamos a ir con lo que dijo el Cuervo Larroca que fue bastante más contundente. Con esta frase de alguna manera ¿no le está marcando un poco la cancha a Sergio Massa? Creo que no hay dudas sociales de quién es la persona que conduce al peronismo. Sin embargo, el expresarlo con esta contundencia, con esta vemencia en plena campaña presidencial desplazando al candidato que no está contando con el apoyo mediático, masivo, público de la vicepresidenta. ¿No hay un mensaje ahí? O yo estoy muy conspiranoide. Yo creo que hay básicamente una equivocación porque el peronismo hoy el problema que tiene es que no tiene conducción. Qué fuerte. Es una expresión de deseos. El peronismo no tiene conducción. Anda cualquier sede del partido justicialista anda Mateo 130 y fíjate qué están haciendo por la elección. Parece que el peronismo no está alineado a la vicepresidenta. El peronismo no tiene conducción. Es un movimiento que no está acostumbrado a no tener conducción. Siempre tuvo conducción. Y ahora no la tiene. ¿Cuál es el rol de la vicepresidenta? Entonces, al margen de su gestión. En este momento no está cumpliendo ningún rol. Porque no habla... El rol fue bajarlo a Aguado de Pedro. Dijo, este no es un buen candidato para este momento para ganar votos y ponerlo a Sergio Massa. Que tampoco explicó mucho por qué. Nada. No digo por qué. Debería. También te diría, convocó a la Plaza de Mayo y no dijo nada en la Plaza de Mayo. Lo dijo expresamente con Sergio Massa al lado. Mi candidato era Aguado. Lindo regalo le hizo en el primer acto de oficialización de su precandidatura por aquel entonces en el aeropuerto. Bueno, y Mansur también fue candidato por un día vicepresidente. ¿Qué fugaz? Y Daniel Scioli... De verdad, pasó todas esas cosas en 72 horas. Estaban el NH en el acto saludando... Había foto, todo, ¿se acuerda Raúl? El jueves a la noche. Fueron a la ñata. Le dijeron a las 2 de la mañana no te dejés convencer por Cristina si te llama para que te bajes. Daniel les contestó, Cristina no me va a llamar para que me baje. Así me gusta, Daniel. Fuerza, fuerza. Al otro día lo llamaron para decirle que se bajaba, que no era más candidato. Solo en la República Argentina. No, pasa en otros países del mundo también. Lo que pasa que todo eso... A 10 minutos de tener que poner el gancho en la justicia electoral. Esa es una de las pegadas de mi ley. La casta. Esa es la casta política. Raúl, si el peronismo no tiene conducción, ¿está destinado a perder en estas elecciones? Va a ser muy difícil que gane la presidencia. Sí, efectivamente. Si no aparece alguien y lo conduce y el resto se deja conducir a través de la persuasión que pueda ejercer ese liderazgo, no puede ganar la presidencia. Sin conducción no se gana la presidencia. Esa conducción claramente tiene que estar... Se ganó la presidencia cuando tuvo... Se ganó la presidencia porque Menem derrotó a Cafiero en una interna y pasó a ser el conductor del peronismo. Cuando Dualde, que era el conductor, decide que Néstor Kirchner sea el candidato, después de haber pasado por Reutemann, por De La Sota también, decide que Néstor le duplica la intención de votos y lo hace entrar en el balotage. Y como se sabía que Néstor Kirchner, entrando en el balotage, iba a ganar el balotage, Menem se baja. Y Néstor, que sube con el 21 o 22% de los votos, se da cuenta que la única manera de poder conducir y ser el jefe es destronándolo a Dualde. En la primera de medio término, Cristina enfrenta a Chiche Dualde en la provincia de Buenos Aires, le gana y pasa a ser Néstor Kirchner el jefe del peronismo. El peronismo funciona si tiene conducción. Y fíjate en las provincias donde hay conducción, ganaron.